Pedro, ¿Alaria de quién? ¿Alaria de quién? ¿Cuánto? 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 ¿Decirle si puede bajar un poco? ¿No? ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Tres? Hola. Hola. Sí, Lucas Vivian te habla del radar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, ma? ¿Cómo estás? Bien. Contame qué fue lo que pasó. Tengo el video. Sí, contame. ¿Sabes qué? Fui a hacer un viaje a Barracas, ¿viste? Yo manejo un camión. Tengo todo. O sea, tengo el link y tengo todo. Y se me ponen al lado del camión y me hacen signo de que lo siga, ¿viste? ¿Del lado de Barracas o del lado de Avellaneda? ¿Bajando el puente por Redón? ¿Del lado de Avellaneda? Claro, sí. Sí. ¿Y me hacen ir todo por Belgrano? Sí. ¿Hasta abajo del puente que ahí pararon en el auto, pusieron los colos y me hicieron frenar? Sí. Paro y me dicen, muchachos, hola, me das el registro, cita, cédula, BTB, le paso todo seguro. Bueno, te voy a tener el registro, me dice, porque vos no podés circular por acá, me dice. Por Belgrano sería. Pero si ellos te llevaron para Belgrano. Me dice, vos tenés que ir a través del lío, pero si me hiciste doblar acá. Claro. No, pero vos no podés circular por acá. Mirá, le digo, ¿cómo no podés circular acá? Aparte, le digo, no hay ningún cartel ahí donde me hiciste doblar que había prohibido camión. Ajá, sí. Me pararon a mí y pararon a otro muchacho más. Me dice, mirá, la multa te sale un palo 400, me dice, si vas ahora hasta la una y media, podés pagar 700.000 pesos y podés liberar la multa y te van a devolver el registro. Yo el registro, pero lo tengo que sacar siempre. Eran de, era la gente del municipio de Avellaneda, porque el móvil pertenece al municipio de Avellaneda, la parte de tránsito, de la vial de Avellaneda. Seguro, porque decía seguridad vial, pero yo le digo, mirá, no me podés retener el registro. Yo se lo había dado, porque de arriba del camión te piden todo. Entonces yo como seguro le digo, tengo registro, tengo tomales, y ahora me devolví. No me devolví el registro. Me lo retuvo y me dice, no, el registro no te lo había. Yo no sirvo para ponerme nervioso y empezar a discutir porque ya no sirvo. Entonces ahora le digo, ¿qué voy a retener el registro? Sí, yo hago el video y le digo, si querés te dejo el camión acá, ya que tanto se la puede arreglar solo. No, claro, y aparte, ¿cómo haces? O sea, vos no podías seguir con el camión, porque si no tenés registro no podés seguir conduciendo. Le digo, porque me dio un papel, si querés ahí tomando la foto, me dio un papel que me hizo en la fracción que puedo manejar hasta 30 días nomás. Pero sí o sí, 30 días, más de eso no. Ajá, y que yo te, porque él te retuvo el registro. Claro, me retuvo el registro y le digo, no, no, retenga, hacerme la multa. Le digo, no, me salió el registro, me arruinaba, yo te iba a ver, le digo, ¿cómo querés que venga hasta acá? Sí. Y no, me lo saco igual, así que no, ahora estoy... Ahora en el video se ve que el tipo, o sea... No, el chavo me dice, el chavo me dice, transferirme plata al número de mi jefe, me dice, dame 300 lucas que yo he vivido con ellos y yo te vuelvo a tu registro, me dice. Y le digo, no, capo, no tengo plata, le digo, me está arruinando. O sea, encima yo le digo, si querés te paso 50 lucas, ¿viste? No, 300 lucas, me dice, dame 300 lucas, yo he vivido con mis compañeros otra vez. Y no, no le pasé plata. Agarré el hija de la creta. El alias que lo llegó a dar, porque en el video se ve que vos se lo pedís el alias. No, no me lo dio. No te lo digo. No me lo dio, no, no me lo dio. Está bien. No me lo dio, no. Está bien. ¿Vos sos de acá, de Florencio Varela? Sí, sí, soy de acá, de Florencio Varela. Está bien, nosotros vamos a subir el video. Vamos a comentar lo que sucedió. O sea, el registro quedó allá en Avellaneda. El registro quedó allá, sí. Bien. No, vamos a ver qué podemos hacer. Voy a consultar con un abogado amigo, le voy a contar lo que te sucedió. Para que de onda te guíe. O sea, te hacen circular por un lugar que ellos te guían. Después te dicen que vos no podés circular por ahí. Después te retiene el registro. Te tienen que hacer la multa. El encima era en un abogado, en un auto. O sea, había cuatro vagos en un móvil y era re raro. Siempre si están parando, están parando al costado con los conos. Claro, pero no pertenece a policía. ¿No pertenece a policía? A recaudar. No, no. No te pueden pedir si no hay un móvil, no te pueden pedirle volver, pero yo tranquilo que tengo todo, sí, toma, ¿viste? Le das. Claro. Como no estoy nervioso nada, toma, tengo todo, toma, querés ver, toma. Y allá me dice nada, no te puedo devolver y yo digo, fa, no te puedo creer que este boludo me va a querer sacar. No, pero vos fíjate que primero te dice, si te sale un millón cuatrocientos, si vas ahora y pagas de forma voluntaria, te sale setecientos. Ahora, si le das trescientos, te devuelvo el registro. Yo te lo doy. Y yo en el video le digo, ¿cuánto querés que te pase? Y me hace tres, trescientas lucas que querés que le pase. Y después como me puse a hablar con mi papá todo, no le puedo, no lo firmé de vuelta porque estaban los cuatro chabones ahí y ya está, me subí al camión y hablé con mi papá y me volví. Me dice, mi papá va a venir, ya está, déjalo ahí, ahora vamos a ver cómo hacemos. Porque él se fue justo, viajó a la costa y no estaba acá, si no se ve cómo va para allá. Sí, pero no es justo, no es justo, no es justo. Porque nos hablan de un país de gente decente, nos hablan de que tenemos que respetar las leyes, nos hablan de, y los que supuestamente tienen que fijarse, si las cosas funcionan son los que nos están currando. Encima del camión, el camión, bueno, es un semi y todo, pero estaba vacío. Si me decís que iba con kilos cargados hasta las manos, bueno, el chabón la puede pelear porque... Pero si vos bajás del puente Perredón, si vos bajás del puente Perredón para el lado de Avellaneda, vos no podés meterte por Mitre, porque ¿por dónde tenés que circular teóricamente? Mitre es contramano, dan la vuelta y te vas para el lado de Belgrano. Sí. Belgrano, viste que bajás del puente Perredón, viniendo para el lado de Calchaquí, sería vos tenés parado a la derecha obligatoriamente y agarrás a la izquierda o seguís por atrás. Bueno, el móvil ya estaba, antes de que yo le doy a la izquierda, ya estaba ahí, me dice, seguí, me lo seguí, y ahí me pararon, me hicieron ir hasta allá, hasta el puente, y me dice, mirá, vos ahora, donde estamos ahora parados, abajo de este puente, me dice, el camión de esa cuadra para acá, vos podés circular. O sea, de donde me pararon el camión ya podía circular. Pero lo que había hecho, tres cuadras atrás, no podía, desde que doblé no podía. Entonces le digo, pero si vos me hiciste venir por acá, que te siga, me parás a un costado, pues no me querían parar donde está lo de los colectivos, viste que tenés una mano que es solo para los colectivos, cuando apenas hablás. Sí. Entonces, apenas terminamos de pasar que está el semáforo, hago una cuadra más abajo del puente, ahí paró el móvil, puso los cones, ahí se bajaron los chabones, como a cortarme, digamos, al medio de la calle, que yo vaya a pasar. Y yo, o sea, igualmente ya estaba ahí poniendo el gil y cruzándome para donde estaba en ella. Bueno, vamos a hacer la nota, la vamos a subir, y esperemos que estos señores terminen de patitas en la calle. Y que a vos te devuelvan el registro como corresponde. Te mando un abrazo y suerte. Y manteneme al tanto, por favor. Dale. Muchas gracias. Un beso. Chau, chau. Chau, chau. Nero. ¿Al alias de quién? ¿Al alias de quién? Eh, ¿cuánto? Un jefe, nosotros. ¿Cuánto, cuánto? Decirle si puede bajar un poco. ¿No? ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Tres? Eh...